Hola, ¿cómo están? Les habla Lucas Magnín. Es un honor, es un gustazo para mí estar una vez más participando del Congreso de la Biblia y concretamente en esta ocasión vamos a meditar sobre una carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes que vivían en la ciudad de Roma. Concretamente el acercamiento que me gustaría proponer en esta pequeña charla sería un paseo por la historia y particularmente sobre la forma en la cual nosotros entendemos esta carta maravillosa que llamamos Romanos y además qué consecuencias pueden seguir teniendo estas ideas, estos textos para nosotros en pleno siglo XXI. El enfoque que quiero darle a la charla entonces tiene que ver un poco con la necesidad de que nuestra fe y nuestra teología surjan desde la vida y se dirijan también hacia la vida. Y me gustaría que para empezar se queden con esta metáfora. Una llave puede abrir la puerta que lleva un tesoro, pero si no sabemos cuál es la cerradura que esa llave abre entonces la llave más increíble del mundo no nos sirve para nada. De vuelta, podemos tener la llave más fantástica del mundo, una que abre un tesoro, uno que destraba una puerta poderosísima, mágica, la que nos lleva Narnia pero si no sabemos la cerradura en la que esa fantástica llave funciona, no tenemos cómo darle utilidad. Lo primero que me llama la atención en cuanto a la Carta de los Romanos tiene que ver con la forma en la cual esta carta ha marcado algunos momentos muy clave en la historia del cristianismo. Romanos ha sido un texto que ha motivado profundas revisiones personales y eclesiales a lo largo de la historia y pensemos nomás que la obra más importante de Karl Barth, que probablemente fue el teólogo más influyente del siglo XX es justamente un comentario sobre la Carta de los Romanos. Pensemos por ejemplo en la conversión definitiva de John Wesley, el padre de la iglesia metodista que también sucedió mientras Wesley leía Romanos y concretamente el prólogo a la Carta de Romanos que escribió Lutero. Pensemos en San Agustín. San Agustín decide hacer un cambio dramático en su vida después de leer un pasaje de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 que dice así Quizás la historia más famosa sobre la influencia y el poder de romanos en la historia de la iglesia es obviamente la de Martín Lutero, es la que quizás conozcamos todos un poquito más. En abril de 1515 Lutero empieza a dar clases sobre la Carta de los Romanos en la universidad y es justamente en esa época, 1515-1516, cuando se topa a Lutero con Romanos capítulo 1, versículo 17 un pasaje que le hace un clic mental y que pone en movimiento una transformación muy grande en la historia de la iglesia. Lutero lee estas palabras en la Carta de los Romanos El justo por la fe vivirá. Este texto es en realidad una cita que Pablo recupera del Antiguo Testamento concretamente de Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice así He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Cuando Lutero lee estas palabras en Romanos capítulo 1 él sintió en sus propios términos que se le abrían las puertas del cielo de par en par y que podía entrar directamente al paraíso. Y justamente fue tan poderosa esta experiencia espiritual de Lutero que a partir de Romanos 1.17 él explica y desarrolla la que se conoce como la doctrina de la justificación por la fe. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que cuando ponemos nuestra fe en Jesús somos hechos justos delante de Dios. Somos justificados. Nos apropiamos de la justicia de Cristo de manera legal, podríamos decir. Y de pronto, la justicia de Cristo es ahora contada como si fuera nuestra. Esta es la doctrina que clásicamente se conoce como la justificación por la fe. La Epístola de los Romanos, escribe Lutero en una ocasión, es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento y el más puro Evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Toda la teología de Lutero está sostenida por esta comprensión de Romanos y de otra carta muy importante del Nuevo Testamento que es Gálatas. Estas dos cartas, Romanos y Gálatas, son el núcleo de la interpretación luterana del Nuevo Testamento y a partir de Lutero, protestante, ¿no? Lutero lee toda la Biblia, incluidos los Evangelios, el resto de las cartas del Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, a la luz del mensaje, de las preocupaciones, de los ejes, del sentido, de la llave, podríamos decir, de Romanos y de Gálatas. Y lo que en su comprensión de la Biblia y del mensaje del Evangelio no va en la línea de Romanos y Gálatas, generalmente Lutero lo deja un poco de lado e incluso casi que lo descarta. De hecho, de ahí viene una famosa afirmación de Lutero, muy polémica, que decía que la carta de Santiago era una epístola de paja. Porque justamente Lutero no encuentra en Santiago los temas y las preocupaciones que había descubierto en Romanos y en Gálatas y que le habían abierto la puerta del paraíso. Personalmente yo vengo desde hace bastante tiempo fascinado con la historia, con las ideas, con la psicología de Martín Lutero. Y mi último libro, 95 tesis para la nueva generación, habla justamente de esta fascinación o de este gusto por este personaje histórico. No quiero hacer muy larga esta exposición, pero en pocas palabras me gustaría decir que la influencia de Lutero en el cristianismo posterior es inmensa. Y esto no solamente tiene que ver con su forma de entender la carta de los romanos, sino la Biblia misma, podríamos decir. El sentido de la fe cristiana como un todo. Los puntos decisivos de lo que Lutero interpreta han marcado profundamente la historia posterior del cristianismo, de la cultura, de la iglesia. Y desde entonces los protestantes, la iglesia evangélica, recuperan muchas de las ideas y las formas que tenía Lutero de acercarse a la Biblia y a entender el mensaje del Evangelio. Entonces podríamos decir que en buena medida los protestantes seguimos usando los lentes de Lutero para leer no solamente la carta de los romanos, sino también el resto de la Biblia y el Evangelio, el cristianismo en general. Pero acá necesitamos decir algo muy importante. Y es que la interpretación de Lutero, como toda interpretación, no nace de un repollo. Lutero no lo trae una cigüeña del cielo, sino que más bien, como siempre sucede con los seres humanos, él surge en un contexto histórico, su interpretación del texto bíblico surge de un contexto histórico que responde concretamente a algunos interrogantes que ilumina algunos aspectos, pero como todo punto de vista, al tiempo que ilumina algún aspecto, oscurece otro. No se puede ver, no tenemos la visión de Dios de ver en 360 grados. Entonces, cuando entendemos algo, cuando profundizamos en algo, de igual manera estamos dejando otras cosas de lado. Entonces, tenemos que decir que cuando Lutero llega a la doctrina de la justificación por la sola fe, esta doctrina tan tan importante, este hallazgo de Lutero no surge solamente de la lectura de romanos o de romanos y de gálatas. No es que el texto simplemente lleva hacia ahí y Lutero dijo lo absolutamente evidente de este texto. Tenemos que entender la lectura de Lutero como una teología, como una interpretación que surge de su misma situación personal, de su mismo contexto histórico, y en ese sentido me gusta pensar que la teología de Lutero no fue una teología hecha en las nubes, sino más bien una teología que se hacía desde la vida y que apuntaba también hacia la vida. En un sentido personal, podríamos decir, la doctrina de la justificación por la fe en Lutero es la expresión más profunda de una experiencia personal, de una experiencia transformadora que Lutero tiene con Dios. La justificación por la fe es una doctrina nacida de la angustia existencial de este monje. Lutero por muchos años vivió con miedo a la muerte y tenía una idea de Dios que lo veía como un tirano que estaba todo el tiempo enojado viendo cómo podía castigar y traer su justicia sobre seres humanos que jamás iban a estar a la altura. Entonces, en ese contexto existencial, mental, psicológico, Romanos, concretamente Romanos 1.17, llega como una respuesta. Su angustia existencial encuentra una respuesta y a partir de ahí su comprensión de la justificación por la fe es un desarrollo, es un fruto que nace de ese contexto personal, de su propia ansiedad, de su propia depresión en la búsqueda de Dios y de sentir que no podía encontrar respuestas. Porque de pronto el Dios justo e inalcanzable que le habían enseñado mediante esta llave de la doctrina de la justificación por la fe se hacía alcanzable, era un mensaje de gracia, era una buena noticia. Y no solamente tenemos que tener en cuenta como el contexto de su propia experiencia o de su propia psicología, sino que pensemos también en las connotaciones que tenía una doctrina como la justificación por la fe para su contexto histórico. En un sentido colectivo podemos decir, la justificación por la fe era una doctrina que responde a un contexto teológico de fines de la Edad Media. Lutero vive al principio del 1500, la primera parte del 1500 desarrolla su teología y en ese sentido su entendimiento de la justificación por la fe responde justamente a los dilemas, las ansiedades, las necesidades, los problemas que había en una época tan caótica como esta, una época de grandes transformaciones sociales, de grandes descubrimientos. Pensemos que esta es la época en la cual llega Colón hasta América, esta es la época en la cual Copérnico hace sus descubrimientos, esta es la época en la cual se inventa la imprenta, etc. Es una época de muchísimos cambios y en ese sentido la propuesta de la justificación por la fe era una respuesta que abordaba un poco estos dilemas y estas ansiedades propias de una época tan caótica. La justificación por la fe particularmente estaba también denunciando un camino de purificación muy enroscado que la iglesia predicaba en esta época porque quizás conocen un poquito la historia pero en pocas palabras había que hacer un proceso muy largo, muy tedioso, de grandes pasos y esfuerzos para llegar a estar en paz con Dios concretamente. Y lo cierto es que en realidad uno nunca sabía si efectivamente había logrado estar en paz con Dios o no. Entonces, en un contexto como ese, afirmar que la justicia no es algo que se debe demostrar penosamente a través de un montón de rituales, a través de pago de indulgencias y de sacrificios de tipo sacramental o ceremonial, sino que más bien tenía que ver con una obra que Dios hace la propuesta de Dios a partir de la fe en la gracia, imagínense lo liberador que fue un mensaje como este en un contexto como ese. Entonces, digamos que la justificación por la fe fue como una llave, una llave que logró abrir la cerradura espiritual en la que vivía Lutero y la gente a finales de la Edad Media. Era la llave que abrió un tesoro, un tesoro que liberaba a toda una generación de la angustia y del miedo y por eso desde entonces las iglesias protestantes y evangélicas hemos sido inspiradas por esta llave de Lutero podemos decir, ¿no? Por eso hemos insistido en esta doctrina de la justificación por la sola fe. Pero, ¿qué pasa? Nosotros ya no vivimos en el contexto histórico ni hemos nacido de la experiencia vital, existencial de Lutero y fue justamente en ese terreno histórico y personal donde esa doctrina florece, fructifica. En otras palabras, digamos que tenemos la llave de un tesoro, sabemos que es una llave muy importante, es muy valiosa, que logra destrabar un tesoro fabuloso, no obstante, no sabemos en qué cerradura funciona. Nosotros no somos Lutero, no vivimos a finales de la Edad Media. Nuestra cerradura, podemos decir, no es medieval, sino que es posmoderna. Nuestra cerradura es cibernética, es globalizada, es hipercomunicada. Entonces, tenemos la llave de Lutero, la metemos en nuestra cerradura y pareciera que no tiene tantas cosas para ofrecernos en comparación con lo que ofrecía en su tiempo, podemos decir, ¿no? Entonces, más allá de algunas cosas que aprendemos en un manual de teología sistemática o una dogmática protestante o ciertas cosas que tenemos que decir, bueno, esto es así porque esto es así y creo en esto y no creo en otra cosa y pareciera que la riqueza, la belleza, el poder que tiene una doctrina como la justificación por la fe se queda como en eso. Pareciera que es como una especie de fórmula mental, ¿no? Sabemos que tenemos que arrepentirnos, sabemos que Dios me perdona, tengo fe, estoy en paz con Dios y después, una doctrina como esta, el Evangelio de Jesús, el poder de la obra de Dios en el mundo, ¿es simplemente esto lo que tiene para ofrecernos una fórmula mental? ¿Es todo lo que tiene para decirnos acerca de, bueno, creo en estas ideas y esto es todo lo que tiene para ofrecer? Yo creo que no. Por eso me parece que es muy importante que nos preguntemos qué implicaciones, qué consecuencias tenía la justificación por la fe para la sociedad en la que nace la reforma protestante, cuáles eran los sentidos podemos decir que esa llave destrababa, qué forma tenía esa cerradura y no solamente eran consecuencias o atribuciones de un tipo religioso o teológico, sino que cuando vemos la historia nos damos cuenta de que esta llave tuvo muchas consecuencias a nivel económico, político, ético, social. Pero nosotros no queremos simplemente conocer el contexto del siglo XVI, más bien nosotros también nos estamos preguntando qué consecuencias, qué implicaciones puede llegar a tener la justificación por la fe, puede llegar a tener el evangelio de Jesús en nuestros propios contextos, en nuestras historias personales, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades. Tengo la impresión de que a menudo las iglesias son conscientes de que su llave es muy valiosa, es muy potente, es la llave de un tesoro, pero la meten en la cerradura postmoderna y parece que no termina de abrir la puerta de la sensibilidad postmoderna, podemos decir. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, la culpa es de la cerradura, la culpa es de esta cerradura que no se amolda a esta llave. Entonces, generalmente, se intenta volver a construir un mundo que ya no existe. Se dice, bueno, esta llave la vamos a conservar y vamos a construir una cerradura alrededor con la esperanza de que en este mundo reconstruido esta llave vuelva a funcionar perfectamente. Pero más que replegarnos al pasado, más que intentar resucitar una cerradura de 1520 o de 1950 o de 1840, creo que necesitamos tomarnos el tiempo para contemplar la cerradura en la que vivimos y para permitir que la creatividad del evangelio sea justamente una llave que logre destrabar los dilemas que tienen nuestros contemporáneos que en el fondo son también los nuestros porque vivimos en esta época. Entonces, más que construir una cerradura a la medida, es prestar atención a cómo es la cerradura de nuestra época y decir qué claves, qué formas, qué estrategias tienen la llave del evangelio para destrabar justamente la cerradura de nuestra época. Yo creo que la llave del evangelio tiene la capacidad de abrir cerraduras de todo tipo y de todo tamaño. Cuando Lutero leyó Romanos 1.17 le encontró la vuelta, encontró una vuelta que funcionaba muy bien para su propia cerradura espiritual, para la cerradura de toda una generación y eso mismo pasó muchas veces a lo largo de la historia y ese es el gran desafío de la iglesia. Creo que esto puede seguir pasando entre nosotros. En el día de hoy podemos seguir encontrando la creatividad del evangelio para destrabar justamente la llave del tesoro, la cerradura de nuestra generación que justamente nos va a permitir dar un diálogo cultural a partir de las expectativas, las necesidades, las ansiedades, los temores de nuestra generación. Mi intención en esta conferencia claramente no es describir todas las cerraduras posibles que existen en un siglo tan fragmentado como el siglo XXI. Mi intención tampoco es ofrecer un trabajo de traducción cultural, podemos decir. No es mi intención darte una exégesis que te permita explicar cómo la cerradura de nuestro tiempo puede ser destrabada con algún elemento o algún pasaje del evangelio porque creo que ese es tu trabajo en realidad. Mi trabajo es ofrecer este desafío. Yo creo que te toca a vos en los entornos en los que vivas frente a las preocupaciones tuyas o de tu comunidad o de tu sociedad o de tu barrio o de tus compañeros ante situaciones de todo tipo de todo color ante temas distintos en sociedades cada vez más plurales y complejas y secularizadas a vos te toca justamente descubrir la llave que pueda abrir esas cerraduras. Pedirle al Espíritu Santo cada uno de nosotros la gracia la sabiduría la ternura la justicia la sutileza para poder habilitar la creatividad del evangelio para apuntar una llave que siempre estuvo ahí pero como en el caso de Lutero pareciera que nadie se había dado cuenta nunca antes de que poniendo la llave en esa luz tenía un poder gigantesco para transformar no solamente una vida personal no solamente una comunidad de fe sino también una sociedad. Creo que es en pocas palabras el desafío de tener un evangelio una teología una fe que surja desde la vida y que vaya hacia la vida una fe que surja de las preocupaciones las necesidades los dilemas las preguntas que tenemos en la vida pero que también se ofrezca de vuelta de nuevo al mundo a la sociedad a la realidad como una respuesta un alivio una esperanza a partir de esta maravillosa noticia este tesoro gigantesco que es el evangelio de Jesús de Nazaret te mando un gran abrazo y ojalá que el espíritu te impulse te inspire para habilitar para crear para recrear estos sentidos del evangelio que siempre han estado ahí y que son tan necesarios en tantas cerraduras en nuestro alrededor